Tu vida más, el sol salió, la vibración, ya empezó, con la pelota yo, no te preocupes, que te caiga en la flor, que te amanece, que bien, que bien te va, es un nuevo día ya, que bien te va, es un nuevo día ya, que bien te va, es un nuevo día ya, que bien te va, es un nuevo día ya, que bien te va, es un nuevo día ya, ¡Suscríbete al canal!